Mariano Descanchi, profesor de la Escuela Municipal de Deportes, nos informa sobre el primer encuentro de escuelitas de fútbol a desarrollarse en el Polideportivo Municipal. Este sábado 9 vamos a realizar el primer encuentro del año 2016 de escuelitas de fútbol. Este encuentro consta de 5 canchas simultáneas en diferentes categorías, que las mismas son categoría 2003-2004, 2005-2006 y 2007-2008, con algún chiquito que participe también a la categoría 2009, donde vamos a estar recibiendo distintas instituciones, diversas localidades, en este caso la localidad de Labardén, la localidad de General Guido, de General Pirán, de Vidal, en este caso la escuelita de Los Patos, que también funciona en Valcarce, también van a estar los chicos, la escuelita de fútbol privado, que es la escuela de Gallo Suárez, de Villa Gesell, el Club Unión de Maipú, por supuesto, los chiquitos de la escuela del Deportivo también. Así que bueno, de esa manera se va a estar desarrollando, como decía recién, en 5 canchas simultáneas, diferentes categorías, en distintos horarios, y va a haber un feature que se va a realizar por los profes, para que cada profesor que visita, y los que están en Maipú también, tengan el cronograma y el horario para realizar cada partido por cada categoría. Se va a desarrollar en el Deportivo Municipal, va a dar comienzo a las 10 de la mañana, seguramente estaremos participando aproximadamente hasta las 15 horas, 15.30, así que bueno, cada chiquito se va a llevar una medalla a cada uno, no hay campeón, no hay goleador, esto es un evento para que todos puedan participar. Así que la idea es que, bueno, esperamos a la familia que siempre nos acompañan, y el tiempo sobre todo esperemos que acompañe para poder desarrollar este encuentro. Sí, sí, realmente el tema de que el chico pueda participar es lo que a nosotros nos interesa, trabajamos todos los días, y la idea es que participen, que bueno, que puedan progresar, por supuesto que es muy lindo ganar y todos queremos ganar, pero la idea no pasa por ahí, sino para que, por la participación, de forma igual para todos los chicos. Esperemos que podamos desarrollarlo, y esperamos cerca de 300 chicos aproximadamente.